Música ¿Cuántos años tenía Andrea cuando empezaste a salir? ¿Qué edad tenía Andrea? 21 Me era mayor ya, no, no, no Yo hago las cosas todas No, vos esperaste, ¿no? Que los piecitos le llegaran a la vereda No soy ningún ladrón de cura Y la veía crecer de chiquita Las catollas, las quillas de 16 El camino que cada vez más larga Hasta que un día le dije a mi amigo Está creciendo la nena, mirá cómo salió ¿Qué te reís así? Si fue así Y fue así Y bueno, está creciendo la nena Se puso linda la nena Mirá cómo se fue así Estoy saliendo con la nena Me estoy comiendo la nena ¿Te soñás con casarte? La entrada, la iglesia Ella viniendo de blanco diciendo Qué gorda la hace el blanco Me muero No, me puede pasar Me muero, me muero ¿Nunca? O sea, me llego a casar Y me caso, entro a la iglesia en caballo ¿En serio? Pero en caballo y al galope Ojo que es ideal que el tipo te caiga a caballo No sé, no sé Es como de príncipe Que me case Nos vamos todos al carajón Es un fiestón Y me caso ¿Entendés? Es una cosa Pero, ¿qué? No le pondrías el anillo No harías nada que tenga que ver con lo formal Pero poné un piercing Ahí mismo ¿Te comiste algún bicho? ¿Alguna mujer que te despertaste al otro día y dijiste Ah, puta madre lo que me haces ¿Qué tomé anoche? ¿Tuviste alguna mala experiencia en la gama? ¿Cómo no? ¿Quién no tuvo? No es tan complejo Porque se tienen que mezclar muchas cosas De acuerdo a la piel, a la relación ¿Viste? Por lo general el amor Como que tapa un poquito el morbo y la perversión Y por lo general Los polvos hermosos que te podés hacer Te los echas con alguien Che que ordinario que estoy No, dale Bueno, pero te los echas con alguien que no estarías Ay, sí Bueno, ¿y cómo haces eso? Te comerías un cadete de supermercado Y te lo veo Yo creo que en el momento del despertar sexual Uno... La calentura ya está ahí como con las hormonas por acá ¿Eras calentón? Sí ¿Te respondió siempre? No, a veces no He tenido problemas a veces ¿Y qué hacías en ese momento? ¿Cómo sale un macho de esa situación? Tengo que cubrir el banco Tengo que cubrir el banco Tengo que cubrir el banco Me rebotaron dos cheques Mirá, estoy en otra cosa Discúlpame Vestito y váme ¿Y la mina se le bancaba? Y se la tiene que bancar O que se la arregle sola Y volvía Si tiene amor propio o que se la arregle sola Antes la bisexualidad estaba muy mal mirada Además no era tanto de la bisexualidad Si no era directamente el que decían que era puto y el que era macho Liberarse de repente hace que el macho aquel no exista más Mike, ¿realmente es un macho o patea para los dos lados? ¿Qué antigüedad patea para los dos lados? Atiendo los dos teléfonos Atiendo los dos teléfonos Te molesta, te divierte Ninguna de las dos cosas Puta, qué poca apertura Y si te agarran un mal día Vos tenés puesta la pollera, agarrate Me la levanto Me la levanto y... Mirá lo que tengo abajo Mirá lo que tengo abajo Sí, te muestro la gaita ¿Y vos en eso sentís que cambiaste? Me fui dando cuenta que iban pasando cosas alrededor Que no podías mantener el pensamiento No es mantenerlo, era bueno abrir el pensamiento O sea, te sentí liberado Como ahora que tengo panza Como dijo Sandra La verdad, la panza, esto es libertad Esto es la libertad Esto es la libertad Esto es la libertad Yo también soy libre No puedo estar metiendo la panza para dentro Y cantando la escena, me muero Entonces libre ¿Qué cosas de tu vida te dan vértigo? Tengo miedo a la muerte Tengo miedo a la muerte Me da mucho vértigo saber que siempre estás tan cerca Estás siempre por aquí Eso me da miedo ¿Te atrae el vértigo? Sí Me gusta hacer wakeboard, snowboard Cowboy Windrunk Windrunk y aleatorio Hago mucho aleatorio ¿Cuál fue la o una de las situaciones de vértigo que más recordás? Me tiré de 6 metros A ver, 6 metros Sí, pone de una roca grande en Punta Ballena En Uruguay Me tiré al mar así Una locura Una cosa, un clavadista hice Sí, estoy grabando Tengo un amigo Andrés Que es Tarzán Se tiraba, mirá, así Salía y me volvía a mostrar, mirá Trepaba la rosca, mirá Y atrás habían, pero, chicas de punta del este Ay, que se tira, que se tira Y Luz estaba ahí Y empezaron, a la una Uno, dos, tres Bueno, ahí tenés, fíjate lo que es el vértigo para mí ¿Cómo no me voy a tirar? Y me tiré de cabeza, está en YouTube Está en YouTube Y no palito, no lo podía hacer ¿Entendés? Y cuando salí del agua, me aplaudían las chicas Y me sentí David Hasselhoff ¿Pensaste algo en el medio? Cuando ibas cayendo Javier Barden Yo te iba a decir eso porque no quería hacer mala onda Javier Barden La voy a ver, tío ¿Y es? Muy bien, May, gracias, chicas ¡Vengan a verlo al teatro! ¡Al teatro!